La muerte de Alex Angulo, cuando llevamos una semana rodando, cuando venía a incorporarse a seguir rodando la película, que puso en riesgo porque no teníamos fuerza para seguir la peli. Y bueno, gracias al apoyo de mucha gente y encontrar un poco la energía para continuar, pudimos encontrar ahí un actor, Luis Varela, al que hay que agradecer, que sin conocer el texto, en unas horas dijera que adelante, que esa película había que hacerla. Y que yo creo que, igual que el resto de los compañeros, está estupendo, pero en el caso de Luis Varela tiene un doble de valor lo que él hizo, porque es muy arriesgado meterte sin poder conocer el texto a hacer una película, una circunstancia tan inusual, afortunadamente, en el cine español, que es que hay que sustituir a alguien que había muerto haciendo la película. En honor a Alex, porque la película, estamos seguros de que él también hubiera querido, que esto hubiera sido un éxito que no está haciendo. Seguro que nos ha ayudado desde arriba, está claro. Yo hago de policía, hago del sargento, bueno, el jefe de la policía local de Tarazona, y pues hago un personaje, pues como quiso, un hombre de allí, de la zona, hago un pequeño homenaje a Paco Martínez Soria por el acento y demás, y yo no soy el único, bueno, hay otros que no son aragoneses, como Enrique Bellén, Carlos Sobera, Luis, pero el resto casi todos son actores aragoneses, y al que más se le nota el acento es a mí. Qué curioso, ¿no? Bueno, quise hacerlo así, porque, a ver, los del pueblo en realidad los de Tarazona es así. De hecho, en el estreno de Tarazona, cada vez que aparecía el jefe de la policía, no sé si era por... porque además me vestí con la misma ropa, que no la dejaron, bueno, estas películas... Hoy en día tenemos que luchar y sacar y pedir favores para poder hacer cosas, y la gente me estaba encantada, y yo encantaría eso. Y además se tuvo que cortar su característico pelo, efectivamente. Su característico pelo, sí. Sí, 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 para hacer la peli, claro. Ahora mi madre está tan contenta que, por complacerla, no me lo he dejado largo. Termino ahora de rodar el especial de Nochebuena para televisión española, la telepasión, y me han puesto melena. Entonces me ponían unas extensiones, digo, tiene narices, esto no... Antes he estorbado la melena, no me ponía una extensiones. Bueno, en fin.